Bueno, quería contarles un poco lo que es nuestra profesión, que tiene una amplia salida laboral. Nosotros nos dedicamos más que nada a la dietoterapia y al manejo de los alimentos. No solo hacemos la parte clínica y trabajamos con pacientes, sino que también trabajamos en lo que es los servicios de alimentación y en lo que es la producción de alimentos. Y además, nosotros nos enfocamos más bien en lo que es la educación alimentaria y nutricional. Trabajamos también en lo que es el área de deporte y en lo que es el área de la salud pública. Contamos con diferentes prácticas que hacen a lo largo de la carrera. Ya desde el segundo año de la carrera ya se empieza a hacer prácticas en las diferentes áreas. Tenemos alumnos, no solamente de la ciudad de La Plata, sino también de todo el país, que vienen a nuestra ciudad. Y los invitamos a conocer nuestra propuesta en la universidad.